Usando cerros y arroyos Traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar dirían Lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso sería bien correspondido Por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Que has nacido para mí Acerca tu pecho al mío Abrázame que hace frío Así seré más feliz Música Morena ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Música Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Yo dueño de tu querer Música Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que has nacido para mí Música Acerca tu pecho al mío Abrázame que hace frío Así seré más feliz Música 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 Gracias por ver el video.